Mi corazón en cura la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Mi corazón en cura la canción Cuán grande es él, cuán grande es él Gloria a Dios, Dios le bendiga por esta bendición Que usted me da una vez más De poder expresarle a usted La santa y divina palabra de Dios En el nombre de Jesús Oremos, Padre en el nombre que es sobre todo nombre Yo te alabo, te glorifico Y te doy gracias por todo hogar Te doy gracias por toda salvación Por toda sanidad de todo cuerpo En el nombre de Jesús, aleluya Yo a tu y ocho fuera todo antimaña satánica De todo oyente, ahora en el nombre de Jesús Aleluya Y te doy gracias, Señor, por tu palabra Que es viva y eficaz Yo tendré el cuidado, mi Dios De darte a ti la honra y la gloria En el nombre de Jesús Amén Gloria al Señor Estamos hablando acerca de la viña Gloria a Jesús Jesús es la vid verdadera Jesús es la viña Jesús es el árbol de la salvación Jesús es el árbol de la vida Gloria al Señor Y quiero ahora en este día Expresarle a usted estas palabras Porque la Biblia dice Me enseña a mí que ser santo Dice Dios Porque yo soy santo Usted no se puede santificar a sí mismo Gloria al Señor Nosotros nada más nos santificamos O el Espíritu Santo nos santifica Por medio de su palabra Jesús oró en San Juan capítulo 17 Versículo 17 Oro así Padre santificalos en tu verdad Tu palabra es la verdad Dios nos santifica con su palabra Nosotros nos santificamos con su palabra ¿Por qué? Porque la Biblia dice que toda escritura Es inspirada por Dios Y es útil para enseñar Es útil para corregir en justicia Con el fin y el propósito Que usted y yo Seamos aptos Llenos de frutos Para toda buena obra Gloria al Señor Para siempre su misericordia Recuerde esta información La salvación Viene de Israel Para los gentiles Gloria al Señor Porque Jesús era israelita Jesús vino Nació Del leinaje de Abraham De Abraham es el patriarca de la fe Gloria al Señor Dios le hizo la promesa a Abraham Diciéndole En tu simiente serán benditas Todas las naciones de la tierra Gloria al Señor Y nosotros como mexicanos Somos residentes de esta tierra Gloria al Señor Y en Jesús podemos recibir La salvación Que a los salvadoreños A los guatemaltecos A los andureños A los mexicanos Gloria al Señor Nada más en Jesús Pero para esto Yo tengo que explicar esto Estimado y querido amigo La Biblia dice Que Jesús Es el camino Jesús Es el salvador Jesús es el cordero de Dios Jesús es la puerta Jesús es la eternidad Jesús es nuestro redentor Él está a la diestra de Dios Padre Intercediendo por nosotros En este día Él me está usando a mí Para hablarle a usted En el nombre de Jesús Gloria al Señor Entonces Yo quiero que usted Me ponga atención Porque la Biblia me enseña a mí Que nosotros tenemos Que preocuparnos Tenemos que estar siempre Buscando la gloria del Señor La Biblia dice Que nosotros tenemos Que estarle buscando a Él Para que Él nos hable Él se manifieste Gloria al Señor Y que guardemos Y cuidemos Nuestra salvación Con temor Y temblor Gloria al Señor Buscándole a Él En espíritu y en verdad Buscándole en su palabra Gloria al Señor Buscando su rostro En oración Y haciendo su voluntad Cuando estamos nosotros Estudiando Escudriñando Meditando En la palabra En oración Y en paciencia Esperando del Señor La respuesta Estamos viviendo Bajo la sombra Del Altísimo Estamos injertados Estamos firmes En la vid verdadera Que es Jesús Ahora escuche Jesús habló Yo soy la vid verdadera Y mi Padre Está el labrador Todo pámparo Que el mío lleva fruto Lo quitará Y todo aquel Que lleve fruto Lo limpiará Para que lleve más fruto Ya vosotros Estáis limpios Por la palabra Que os he hablado Permaneced en mí Y yo en vosotros Como el pámparo No puede llevar fruto Por sí mismo Si no permanece en la vid Así tampoco Si vosotros No permanecer en mí Yo soy la vid Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separado de mí Nada podéis hacer El que en mí no permanece Seré echado fuera Como pámparo Y se secará Y lo recogen Y lo echa en el fuego Y yarden Si permaneces en mí Y mis palabras Permanecen en vosotros Pedid todo lo que quisieres Y será hecho Gloria al Señor Esto que acabo de leer Lo prediqué La otra semana Gloria al Señor Ahora Quiero ir con usted A esto en este momento Porque acabo de hablar Y le acabo de decir a usted Que usted se ocupe Por su salvación Con temor y temblor Gloria al Señor Porque si Dios Que es misericordioso Dios le hizo Abrán La promesa De que en su simiente En Isaac Iba a venir Iba a venir El Mesías Del linaje De Abrán Para que Todo Israel Fuera salvo Para que todos Aquellos Aceptaran a Jesús Y el pueblo De Israel El pueblo judío Fuera salvo Pero el pueblo De Israel No tuvo la fe En Dios No aceptó Ni obedeció Su palabra Y como no obedeció Su palabra Como no guardó Su palabra Como no cumplió Con su palabra Ellos fueron cortados Del árbol De la vid Gloria al Señor Ellos fueron cortados Se secaron Y están echados En el fuego Pero esto Esto ha sucedido Para que usted Venga al conocimiento Del Señor Para que usted Se ha injertado En la vid En el árbol De la vida Para que usted Produzca fruto Al ciento por uno Gloria al Señor Por eso Quiero en este día Anunciarle a usted esto La salvación La vida eterna En el plan de Dios Era directamente Al pueblo judío Pero por la desobediencia Que en ellos hay En su corazón Por no haber acertado Al Mesías Por no haber acertado A Jesús Por no haberlo recibido A ellos Les vino La amargura Les vino El enfriamiento Y ahora No conocen Al Mesías Ellos están esperando Que venga El Mesías Cuando ya El Mesías Vino Que es Jesús Pero gracias a Dios Escuche bien Mientras que ellos Tienen el corazón Cerrado Dios quiere Que usted Lo abra Para que usted Reciba la salvación Gloria al Señor Por eso Decimos en este día Que usted Se preocupe Por su salvación Con temor Y temblor Gloria al Señor Que usted Busque de Dios Con todo su corazón Ya déjese De las cosas Del mundo Gloria al Señor Afírmese En el conocimiento Edifique Su vida En la roca Que es Jesús Gloria al Señor Edifique su vida En la palabra Crezca espiritualmente Dele tiempo Al Espíritu Santo Que él enseñe Que él le revele Que él se manifieste En su palabra Gloria al Señor Dele usted La preminencia Dele usted El tiempo Al Señor En su palabra Para que él Le enseñe a usted A usted Lo afirme A usted Lo fortalezca A usted Lo plante Y que no haga Tribulación Ni río Ni inundación Ni sistema Ni problemas Psicológicos O mentales Sociales Económicos Que lo puedan Separar a usted Del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor Nuestro Ahora escuche bien Jesús Es la vid Verdadera Gloria al Señor Él es el árbol Dios Es el que poda Es el labrador Todo pámpano Dice Que lleva fruto Todo hermano Que está lleno Que está en la voluntad De Dios Y está lleno de fruto Dice Será limpiado Para que lleve más frutos Gloria al Señor Pero el pámpano Que no lleva fruto Lo va a cortar Gloria al Señor Pero dice Vosotros ya estáis limpios Por la palabra Que os he hablado Usted Reciba esta palabra Y manténgase En la palabra Para que Podamos decir Usted ya está limpio Por la palabra Que ha escuchado Usted ya está limpio Por la palabra De Dios Que ha guardado Gloria al Señor Y sigue diciendo Separados de mí Nada podéis hacer Usted no ve a Dios Porque Dios es espíritu Pero si usted está En su palabra Usted puede tener Testimonio En su espíritu De que Dios Está en usted Y que usted es salvo Ese calor Que se siente En el corazón Cuando estamos Hablando la palabra Ese calor Que se siente En el corazón Cuando hablamos Y testificamos Cuando hacemos La voluntad de Dios Eso es Cuando usted está Recibiendo La unción La revelación Del ungido de Dios Gloria al Señor Pero si usted No tiene ese sentir En su corazón Si usted Ese sentir No lo tiene Estimado y querido amigo Usted tiene que nacer De nuevo En Cristo Jesús Usted tiene que darle Su corazón a Jesús Y usted hermano mío Tiene que orar Tiene que leer La Biblia Para que los frutos Del Espíritu Santo Se manifiesten Y se hagan sentir En su corazón Gloria al Señor Porque dice la Biblia Que sin Jesús Nosotros no podemos hacer Si estamos separados De Él No tenemos La vianda No tenemos La revelación Gloria al Señor Hay mucha gente Que no le da tiempo Al Señor En su palabra Hay mucha gente Que no escudriña La Biblia Hay mucha gente Que dura Cristianos Meses Semanas Sin leer la Biblia Y nosotros siempre Recomendamos Que usted lea La Biblia Por lo menos Unos 15 minutos Al día Gloria al Señor Entonces El Espíritu Santo El Espíritu de Gracia Se va a manifestar Y le va a enseñar Y le va a revelar Las cosas secretas De Dios Porque Él dice Clama a mí Yo te responderé Y te enseñaré Y te revelaré Cosas grandes Y dificultosas Que tú no conoces Gloria al Señor Y cuando Dios Nos empieza a dar Su unción Cuando Dios Empieza a manifestar En revelación Nosotros andamos Caminando en luz Andamos en vida nueva Lleno de frutos Lleno de gozo Gloria al Señor Alabando Y glorificándole Porque Dios Nos confirma En nuestro corazón De que somos salvos Que tenemos La vida eterna Que ya hemos sido Sellados con su Santo Espíritu Para vida eterna Gloria al Señor Ahora Fíjense como dice aquí El libro de Romanos Capítulo 11 Versículo 16 Dice así Y si las primicias Son santas También lo son La masa La masa restante Y la raíz Es santa También Lo son Las ramas Una vez más Traemos aquí La raíz De un árbol Gloria al Señor La raíz De ese Perdón El árbol Tiene una raíz Ese árbol Es Jesús Y la raíz Es su santo Espíritu Gloria al Señor Ese árbol Está santificado Y si usted Está injertado En ese árbol Usted también Va a estar Santificado Gloria al Señor Y sigue Dice así Pues si alguna De las ramas Fueran Desajadas Y tú Siendo olivo Silvestre Ha sido injertado En lugar De ella Y ha sido Hecho Participante De la raíz Y de la rica Sabia Del olivo Gloria al Señor ¿Sabía usted Que las ramas Principales De la vid Por desobediencia Por pecado Por no buscar A Dios Con espíritu Y en verdad Fue cortado Pero usted Cuando aceptó A Jesús Por la fe Fue puesto En la rama Esa Perdón Fue puesto En el árbol Ese Gloria al Señor Usted Fue injertado Uno fue cortado Y nosotros Fuemos puestos Ahí Pues es lo que Está sucediendo Ahorita En este día El pueblo De Israel Fue cortado De la salvación Y Dios Ha abierto Las puertas Para todos Los mexicanos Para todos Los salvadoreños Para todos Los guatemaltecos Para todos Los hondureños Para todo aquel Que habla español Que me está Escuchando Usted tiene ahora Ese privilegio De ser injertado De venir al conocimiento De la verdad De prevalecer En el árbol Que es Jesús Y ser alimentado Desde la raíz Hasta arriba De la santa Sabia de Dios Gloria al Señor Para que usted Crezca Y prevalezca Firmes Hasta la venida De Jesús Aleluya Ahora El versículo Diecisiete Dieciocho No te jactes Contra las ramas Y si te jactes Sabes que no Sustentas tú A la raíz Sino la raíz A ti No nos jactemos No mal No Menospreciemos Al pueblo hebreo Gloria al Señor Porque sabe usted Que Jesús Tenía que verlos A ellos Mantenido En vida Y en salvación Pero fueron cortados Pero nosotros Fuimos injertados Ahora Somos alimentados Con la unción Del ungido de Dios Para vida eterna Este es un privilegio Muy grande Estimado y querido amigo Por eso la Biblia Nos enseña Que nuestra vida Esté fundada En la roca Que es Jesús Gloria al Señor La Biblia Nos enseña Que estemos Caminando En el amor de Dios Que estemos En su luz Que estemos viviendo Bajo su sombra Bajo la sombra Del altísimo Para recibir La unción Del ungido De Dios Gloria al Señor Y así siempre Para avalecer En esa posesión Que Dios Nos ha puesto Dios Nos ha adoptado Y nos ha puesto En el árbol Que es Jesús Gloria al Señor Para vida eterna Gloria al Señor El versículo 19 20 dice Bien Por su incredulidad Fueron desajadas Pero tú Por la fe Estás en pie No te ensorbejas Sino teme Porque si Dios No perdonó A las ramas naturales A ti tampoco Te perdonará Mira pues La bondad Y la seriedad De Dios La seriedad Ciertamente Para con los que creyeron Pero la bond Perdón Para los que no creyeron Más contigo Si permaneces En la bondad Pero de otra manera Tú también Serás cortado Gloria al Señor Tenemos que prevalecer Firmes En obediencia A Dios Gloria al Señor Porque Dios Se quiere manifestar En tu vida Dios se quiere manifestar En nuestra vida Porque hay mucha necesidad Gloria al Señor Y su pueblo Quiere que sea santificado Dios quiere santificarnos Dios quiere Darnos de su vianda Dios quiere Mantenernos siempre En el alimento De la raíz Que es su santo espíritu Para crecer En bondad En amor En paz En bienestar Para la gloria De su nombre Y que nos ocupemos Con temor y temblor Por nuestra salvación No nos jactemos Ni seamos manogloriosos Ni seamos orgullosos Porque si Dios No perdonó A las ramas naturales Que estaban En el olivo Las cortó Y nos injertó A nosotros Y ahora nosotros Tenemos que ser Un cuerpo Con todos Los dones espirituales Para la gloria De Dios Padre Gloria al Señor Así diciendo El 24 Mira pues La bondad Y la severidad De Dios La severidad Ciertamente Para con los que Cayeron Pero la bondad Para contigo Si permaneces En la bondad Pues de otra manera Tú también Serás cortado Y aún ellos Si no permanecen En incredulidad Serán injertados Pues poderoso Dios Para volverlos a injertar Porque si tú Fuiste escortado Por naturaleza Del olivo silvestre Y contra la naturaleza Fuiste injertados En el buen olivo Cuanto más Estos Que son Las ramas naturales Serán injertadas En su propio olivo Gloria al Señor Ahora Cuando dice Que fuimos cortados De un olivo De una De un árbol silvestre Se está refiriendo A los gentiles Gloria al Señor Se está refiriendo A todos aquellos Que no tienen El privilegio De venir Y conocer Y vivir Y aceptar La salvación Que es en Jesús Gloria al Señor Ahora dice Si ellos Que eran ramas naturales Las cortó Dios Cuanto más A ti No te va a cortar Que eres injertado Gloria al Señor O sea Nosotros estamos Tomando un lugar Que el pueblo de Hebreo Tenía que tener En Jesús Pero por la desobediencia Por la incredulidad Por el pecado Por andar en las cosas De este mundo Por las riquezas De esta vida Dios los cortó Pero a nosotros Nos llamó De las tinieblas Y nos plantó En el reino De su Hijo amado Que es Jesús Sigue diciendo El versículo 25 Dice así Porque no quiero hermanos Se refiere a la iglesia Porque no quiero hermanos Que ignoréis Este misterio Para que no seáis arrogantes En cuanto a vosotros mismos Que le ha acontecido a Israel En enducimiento En parte Para que haya entrado La plenitud De los gentiles Ya vio El pueblo de Israel Se enfrió El pueblo de Israel Negó la fe El pueblo de Israel No aceptó Al Mesías Y la puerta Ahorita Dios La tiene abierta Para que todos los gentiles Entren Al conocimiento De la verdad Entren Al reino de Dios Gloria al Señor Bueno Bendito sea Dios Por su palabra Que es vivo y eficaz La Biblia dice Cerca de ti Está la palabra En tu boca Y en tu corazón Esta es pues La palabra De fe Que predicamos Que si confesares Con tu boca Que Jesucristo Es el Señor Y que Dios Le levantó De los muertos Será salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Mas con la boca Se confiesa Para salvación Quiero que repitas Conmigo esta oración Para que seas Injertado En el árbol De la vida Gloria al Señor Que es Jesús Jesús es la vid Verdadera Jesús es El árbol De la vida Y Él quiere injertarte Quiere llenarte De su sabia Quiere sostenerte Con su raíz Gloria al Señor Y quiere darte Un unción De bendición Sobre toda circunstancia Repite conmigo Esta oración Padre Repite Padre En el nombre De Jesús Yo creo Y acepto Que Jesús Es el Señor Señor Jesús Tú moriste Por mí en la cruz Fuiste sepultado Pero Dios Padre Te levantó Los muertos Ascendiste a los cielos Y estás a la diestra De Dios Padre Jesús Ven a mi corazón Repite conmigo Lléname con tu espíritu Escribe mi nombre En el libro de la vida Te hago mi Señor Y mi Salvador Gracias Jesús Por la salvación Tan grande Que solamente Tú pudiste pagar Por mí En el nombre de Jesús Si usted ha hecho Esta oración Bienvenido A la familia De Dios Aliméntese De la vianda espiritual Que es Jesús Compre una Biblia Vaya a una iglesia Dele sus diezmos Amos al Señor Gloria al Señor Para siempre Su misericordia Bueno la Biblia dice En Mateos capítulo 15 Versículo 13 Jesús habló Toda planta Que mi Padre Celestial No plantó Tiene que ser desarraigada Se refería A los tumores Plantas Al cáncer A la lepra A la cegueza A la leukemia A la leyes Al diabetes Dios no lo puso En su cuerpo Pero porque Dios No lo puso En su cuerpo Yo tengo la autoridad En el nombre de Jesús De deshacer Toda antimaña satánica De destruir Todo cáncer Toda leque Toda leukemia Vamos a orar En el nombre de Jesús Y vamos a ordenar Al diablo Que suelte su cuerpo En el nombre de Jesús Padre Yo te alabo Te glorifico Y te doy gracias En el nombre de Jesús Por todo prodigio Señal Que tú haces En todo cuerpo En el nombre de Jesús Yo ato y echo fuera Toda antimaña satánica Todo demonio De microbio Toda enfermedad La deshago En el nombre de Jesús Y destruyo Todo cáncer Toda leukemia Todo AIDS Todo diabetes Todo problema De la sangre Toda enfermedad En los riñones Pulmones Y en todo el cuerpo Lo deshago En el nombre de Jesús Y ordeno Que todo cuerpo Sea sanado Y que todo órgano Funcione Perfectamente Como Dios Lo crió En el nombre de Jesús Reciba su sanidad Mantenga su salud Glorifique al Señor En el nombre de Jesús Y dele gracias Por la sanidad De su cuerpo En el nombre de Jesús Aleluya Bueno la Biblia La Biblia me enseña En 2 Corintios Capítulo 8 Versículo 9 Pablo Escribe así Porque ya conocéis La gracia De nuestro Señor Jesucristo Que por amor A usted Se hizo pobre Siendo rico Para que usted En su pobreza Fuese prosperado Fuese enriquecido Gloria al Señor Tuviera vida Y vida en abundancia Gloria al Señor Vamos a deshacer Al diablo Vamos a atar Y echar fuera A él Y a sus demonios De pobreza Y de miseria En el nombre de Jesús Vamos a desatar La prosperidad El dinero Sobre su negocio Y sobre su casa Sobre toda necesidad En el nombre de Jesús Porque Dios desea Que usted Se ha prosperado En todas las cosas Y que tenga salud Así como su alma Está en prosperidad Gloria a Dios Padre Yo te alabo Y te glorifico Por todas las bendiciones Que tú traes Sobre cada oyente En el nombre de Jesús Te doy gracias Señor Por toda la finanza Que tú desatas Ahora En el nombre de Jesús Y yo ato Y echo fuera Todo demonio De pobreza Y de miseria En el nombre de Jesús Y destruyo Toda antimaña satánica De cada negocio Y de cada hogar En el nombre de Jesús Aleluya Yo te ordeno Satanás Que quites tus manos De todo negocio Y de todo hogar Ahora En el nombre de Jesús Aleluya Y ordeno Que el dinero Se ha suelto Y venga a cada negocio Y a cada hogar En el nombre de Jesús Dinero Se suelto ahora Y ven a cada negocio Te lo ordeno En el nombre de Jesús Dinero Se suelto ahora Y ven a cada hogar En el nombre de Jesús Reciba prosperidad Para que usted Pague todos sus biles Reciba usted Prosperidad En su negocio Para que se venda Todo producto En el nombre de Jesús Bueno Recuerde Jesucristo es el Señor Él es el camino La verdad Y la vida Él es el mismo ayer Y hoy Y por todos los siglos Él dice en su palabra Cree usted En el Señor Jesucristo Y será salvo usted Y toda su casa Jesús es el Señor Nos vemos En el próximo programa Y que Dios Me le bendiga Con toda bendición espiritual Con salud Con prosperidad Con crecimiento espiritual En el nombre de Jesús Amén Gloria a Dios Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Cuán grande es Él Gracias por ver el video.